Minecraft. Cuando me enteré de que dicho juego existía, me llamó mucho la atención. Era de esos juegos que te dan ganas de probarlo, por la simple estética que desprendía. Lo único que me detenía para jugarlo era que no me alcanzaba el dinero para comprarlo. No soy de esas personas que descargan algún programa para piratearlo. Me gusta tener original todo. Pasó el tiempo hasta que pude ahorrar para poder adquirirlo. Mientras se descargaba, investigué sobre el juego. Al menos, lo básico. Siempre que iniciaba algún juego, me gusta saber al menos lo más simple para tener una idea de qué hacer. Veía videos de gente jugándolo, tutoriales de lo que ellos llamaban, granjas. Videos de consejos y sobre todo, gente advirtiendo de cómo combatir a los monstruos de la noche. Una vez terminó de descargarse, y ya tener alguna idea de cómo jugarlo, abrí el juego. Tengo que admitir que estaba muy ansioso al abrirlo. Creé el mundo, solo le puse de nombre, Minecraft 1. Puedes decir tranquilamente que no soy original, e inicié con la partida. Tenía un poco de dudas de cómo me podría ir la primera vez, dudé si poner el modo pacífico, así los monstruos no me molestarían, pero a la vez había un impulso de pasarlo tal como viene el juego. Llegué a la conclusión de poner el modo pacífico cuando bajaría a las cuevas para recoger los minerales, y una vez afuera volvería a la dificultad normal. Aparecí cerca de una montaña, que parece que tenía un túnel que llevaba para abajo. Me pareció el lugar ideal para construir una casa subterránea, ya que no me tendría que gastar en conseguir madera y piedra. Al hacer una construcción muy simple dentro del túnel, lo primero que hice fue buscar carbón para cocinar comida. Por suerte, el túnel tenía de sobra. Una vez ya conseguido, la casa subterránea ya tenía una forma aceptable. Me pude hacer un pico de piedra para empezar a conseguir más espacio dentro de mi casa. Con una hacha me hice los cofres, y con el carbón antorchas para ya dejar bien iluminado todo. Para ser el primer día, estaba bastante bien. Cuando estaba picando más piedra vi cómo se hacía de noche, y me había olvidado de buscar alguna oveja para hacerme una cama y dormir. Por miedo, solo decidí quedarme dentro y esperar a que saliera el sol. Tampoco pude conseguir arena para hacer unas ventanas, la única información que tenía de los monstruos eran los sonidos. Mientras cocinaba unos cuantos filetes, me pareció escuchar algo a lo lejos. No tan lejos de mi casa. Eran algo así como si alguien estuviera arrepentido o lamentado de hacer algo terrible, como si estuviera a punto de llorar. De por sí, ya tenía miedo, pero esos sonidos a lo lejos me hizo quedarme más encerrado todavía. Pero escuché como el sonido se hacía cada vez más fuerte, hasta que por mis auriculares pude sentir como esos sonidos venían cerca de mi casa, apuntando hacia dentro del túnel que estaba a unos cuantos bloques. Como la entrada al túnel la había bloqueado para que nadie entrara a mi casa, solo me coloqué al lado para escuchar. Me empecé a aterrar porque no parece como si fuera solo una entidad, sino varias, lamentadas de haber hecho algo. En ningún tutorial mencionaba a algún monstruo que pudiera hacer esos sonidos, ni tampoco algún video donde se haya escuchado lo mismo. Me quería mantener optimista, no era posible que hubiera algo como eso que te pudiera aterrar, y pensé que solo era la sensación de soledad que tienes algunas veces jugando un juego así. Estuve toda la noche despierto hasta que salió el sol, finalmente pude salir y los sonidos se detuvieron un poco antes. Pude ver como los esqueletos que acechaban por mi casa morían y dejaban sus objetos. Una vez conseguida piedra, madera y carbón, el siguiente paso es el hierro. Como tenía un túnel que conducía a algún lado, pensé en ir allí, pero no estaba iluminada, y aún tenía miedo por lo que pasó por el túnel en la noche. Saliendo a explorar pude encontrar hierro al descubierto, el suficiente para construir lo necesario, también encontré cerdos y pollos, el problema es que las ovejas no aparecían, solo pude encontrar una, y para mala suerte, no había arrojado su lana. Cuando se estaba poniendo el sol, entré a mi casa, cerré la puerta y unos cuantos minutos después empezaron de nuevo los mismos sonidos por dentro del túnel que estaba tapado. Juro que me comía la curiosidad de que era lo que producía los sonidos, pero lo que me lo impedía era el simple terror, era mejor conseguir más cosas antes de entrar allí por la noche. Al siguiente día, hice cosas no relacionadas con la cueva, planté semillas para conseguir pan, mejoré mi casa poniéndole ventanas y cosas estéticas. Pero todavía sufría el mismo problema que las ovejas no me daban su lana al morir, una por suerte me dejó un bloque, pero me faltaban dos más. Los recursos por los alrededores empezaron a escasear, la comida sobraba, pero el hierro y carbón empezó a agotarse. No quería alejarme mucho de mi casa, así que decidí excavar por dentro alrededor del túnel de antes. Saqué del baúl lo que me haría falta para empezar a abrirme camino por dentro. Para estar seguro de que no me pase nada, activé el modo pacífico para estar tranquilo de que nada me haría daño. Empecé a cavar en dirección para abajo, al picar unos cuantos bloques me di cuenta de que el túnel estaba rodeado por una cueva enorme, una especie de risco. Alcé la vista, y vi como el risco estaba justo abajo de mi casa, creo que solo separados por un bloque o dos. Me dio un alivio el no haber cavado directamente para abajo. Hice escaleras de adoquín para subir rápidamente. Una vez dentro de la cueva, encontré el suficiente hierro y carbón como para estar unos cuantos días tranquilo. Explorando alrededor, noté que la cueva podía extenderse por unos cubos que forman una especie de camino que solo hacía falta picar dos bloques para que pueda conectarse a otra, y así hacerla casi eterna. Dejaba antorchas en la parte izquierda de las piedras para guiarme, si estaban en la parte derecha, sabría que estaba yendo en reversa. Encontraba al descubierto lápiz lazuli, más hierro, muchísimo carbón y lo que ya me hizo sentir invencible, diamantes. Apenas los conseguí me dirigí a la superficie a guardarlos, una vez fuera, bloqueé la entrada hacia mi casa con un par de adoquín y regresé al modo normal. No volví a la cueva durante los siguientes días, ya que me sentía con las cosas suficientes como para no regresar por un buen rato. Finalmente me armé las tijeras para conseguir lana, pero ahora no aparecía ninguna oveja, me sentí un poco tonto ya que yo había matado a todas por intentar conseguir lana. Cada noche me tuve que encerrar y solamente esperar. Dejaba el juego de fondo, y me iba a hacer otra cosa, pero aún así me causaba inquietud. Los sonidos que aún se podían escuchar en la cueva, no me asustaban como antes, pero sí me hacía sentir inseguridad. Una vez que consigues algo, ¿quieres más, verdad? Pues eso me pasó con los diamantes. Me equipé con lo necesario solamente para bajar, un poco de comida, los picos, palas, espadas y un arco, con lo poco de hilo que tenía, me lo pude permitir. La diferencia ahora es que el modo pacífico no estaba activado, me sentía muy confiado ya que tenía una armadura completa de hierro. Regresé a donde encontré diamantes para comprobar si había más. Siguiendo derecho se encontraba un lago de lava, y al otro lado, más cueva. En completa oscuridad. Hice mi camino de adoquín, y seguí por toda la oscuridad del otro lado hasta llegar por una pequeña entrada a lo que parecía ser otra cueva, abrí un poco de camino con el pico de hierro para tener camino libre, y que esté a simple vista. Cuando pude abrir bien la entrada, vi como un zombie llegaba desde lo lejos. Saqué una espada de hierro que tenía preparado, hasta que noté que detrás de él venían unos seis más, y uno de ellos tenía una armadura de oro. No quería arriesgarme a morir y que mis cosas cayeran a la lava, así que me encerré en una pequeña abertura donde no podrían llegar a mí. Cuando subí, y los esperé, pasó algo raro. Los zombies solo pasaron de largo. Ninguno se tomó la molestia de siquiera voltear a verme, pero el que llevaba una armadura de oro hizo algo que me hizo inundarme en dudas. Se dio la vuelta, mirando por dónde había llegado, para después volverse a dar la vuelta y seguir a sus compañeros. Cuando pasaron por donde yo los observaba, producían esos exactos sonidos inquietantes, como si estuvieran a punto de llorar. Una vez el sonido se desvaneció, las dudas me seguían comiendo. ¿Por qué no me atacaron? ¿Por qué hacían esos sonidos? ¿Qué fue lo que vio el zombie con armadura? Aún con miedo seguí por el camino por donde los zombies llegaron, para buscar minerales, y con otro objetivo también, intentar encontrar respuestas. Al frente mío encontré un agujero que mirando por él, se veía otra cueva más. Cabé para abajo para intentar ir tranquilamente a la nueva cueva, pero no me di cuenta de que no había piedra donde pisar. Caí directamente a la nueva cueva, a sólo dos corazones de morir. Gracias a mi armadura no había muerto. Empecé a buscar el agujero por donde caí, pero la oscuridad lo hacía muy complicado. Coloqué antorchas para iluminar todo, y aún así no veía el agujero. Rendido, sólo dejé un patrón de antorchas para regresar y saber que allí estaba el agujero. Comencé a explorar la nueva cueva, que parecía ser el doble de grande que la anterior. A lo lejos pude ver una especie de estructura rara hecha de adoquín. Fui rápidamente allí para ver qué era, era una especie de sala con sólo un piso, alrededor habían flechas y huesos. Eran restos de muchos esqueletos, creí que solamente podría ser un botín. Hasta que empecé a escuchar pisadas de arañas, vi por todos lados y pude ver muchas arañas caminando por las paredes. ¡Qué suerte! Con todas esas arañas podría hacerme lana para finalmente hacerme una cama, pero esas arañas se comportaban igualmente a los zombies de antes, no me querían atacar, sólo se quedaban en una esquina y solamente me observaban. Sus ojos no brillaban, parece que se estaban escondiendo. Tenía flechas limitadas, por lo que no sería beneficioso para mí dispararles y desperdiciar flechas. Seguí por el camino por donde vinieron, mientras que las arañas sólo me observaban desde lejos. Un poco de camino lejos de las arañas, ya las había perdido de vista, fue donde la suerte volvió a golpearme. Más diamantes. Ya me sentía completo. Eran en total cinco. Una vez sacado el último, ordené todo mi inventario y me di la vuelta para regresar. Fue cuando lo escuché. Un grito. Alguien había gritado en algún lado de la cueva, el juego estaba en completo silencio, por lo que me hizo pegar un salto pequeño en mi silla, por suerte el grito no fue fuerte, pero se escuchaba que fue cerca. No sabía de dónde pudo haberse producido, el terror me empezó a invadir así que apenas el grito se terminó empecé a correr, cuando pasé por la misma sala, fue cuando noté que ahora había perlas de Ender, y lo más interesante, o aterrador, alrededor de la sala había como pequeñas corrientes rojas cayendo para abajo. Parecida al agua, pero de color rojo. Observé para arriba por donde estaban las arañas, se estaban comportando más extraño que antes, estaban completamente quietas en las esquinas más pequeñas en donde podrían meterse, una que otra estaba temblando. Algo, o alguien las estaba asustando. La verdad tenían sus razones, pudo derrotar a un Enderman. Y al parecer, destrozarlo. Ya me estaba dando pánico de cualquier cosa que le haya hecho eso al Enderman. Así que empecé a correr para regresar a mi casa. En el camino pude ver como si algo hubiera abierto un camino a otra cueva cerca por donde vine. Por miedo la ignoré, y seguí mi camino. Cuando subí un bloque para ya empezar a volver, fue cuando empecé a escuchar gritos detrás mío, distintos a todos los que escuché antes, parecido a los fantasmas que viven en el Ender, con la diferencia que eran más fuertes y menos agudos. Y sonaba como si fueran muchos Entes gritando justo por detrás mío. El pánico ya me había dominado, y en lo único que pensaba era salir de ahí lo antes posible. La cueva era gigantesca, y sin saber qué era lo que me estaba persiguiendo, era peor el sentimiento. Solo continuaba corriendo, no quise darme la vuelta para saber al menos qué eran. Cuando llegué al agujero, no tenía nada para impulsarme, ya que todos los bloques los tiré a la lava al ordenar mi inventario. Los gritos se hacían cada vez más fuertes, se estaban acercando. No tenía otra manera, saqué mi erco y espada de diamante, listo para pelear con lo que sea que me estuviera persiguiendo. Nunca me esperé lo que eran. Eran Creepers. Pero no los Creepers de siempre. Estos tenían diferencias notorias. Tenían los ojos enormes, unos con pupilas rojo o oscuro. Con expresión de desesperación absoluta. Con todo el pánico los atacaba con la espada, pero mientras mostraban signos de que si les hacía daño, no los podía matar. Empezaron a llegar cada vez más, y más. Continué usando la espada, pero uno logró golpearme, lo cual me quitó completamente las botas de hierro. Si un solo golpe me destruyó las botas, era muy peligroso el solo hecho de que se pusieran cerca mío. Los empujé para lograr abrirme camino en reversa y empezar a correr. Por esa cueva que se había abierto vi otro tipo de Creeper. Este tenía ojos blancos y pupilas negras, pero lo que más me llamó la atención, era que tenía signos de daño, como si alguien los hubiera mordido en todo el cuerpo y en los ojos. Estos también quisieron atacarme, pero eran el doble de lentos que los que me estaban persiguiendo, por lo que pude perderlos. Cerca de la sala donde estaban las arañas, habían unos pocos Creepers, pero estos también tenían diferencias. Tenían los ojos aún más grandes, y su boca. Formaban un rostro asustado. Estos Creepers no quisieron atacarme, lo único que hacían era correr por la cueva, y unos corrían al lado mío. Pero algo que compartían todos. Eran sus gritos. Gritos de desesperación que te daban ganas de llorar. Ya no sabía qué hacer, su sola apariencia ya me dejaba aterrado, venía y volvía de un lado a otro mientras los Creepers me seguían. Por un momento pude usar la pala de hierro que tenía y agarrar un poco de grava, por lo que pude hacer una torre que me dejó lejos de ellos. Todos los Creepers se pusieron alrededor de la torre intentando llegar hasta a mí, no tenía ninguna opción, no me quedaba comida para cularme, y bajar era lo último que podría hacer. Acorralado, utilicé todas mis flechas contra ellos. Pero por más que mostraban la animación de daño, ninguno moría. Pero pude ver algo. A lo lejos un Enderman se venía acercando. Era un rayo de esperanza de que los Creepers lo atacaran a él. Pero ese rayo se esfumó al ver como el Enderman empezó a quitarme los bloques de grava. Los estaba ayudando. Ya me estaba desesperando, poco a poco la torre iba cayendo por el Enderman, intenté picar algo de piedra desde lo lejos pero el rango de mi pico no llegaba a ningún lado. Era inevitable que caería a los Creepers, mientras buscaba cualquier opción para escapar, desde lo lejos se escuchaba como si los Creepers inofensivos dijeran algo, parece que decían. Ayudanos. Aliméntalos. Cuando quise escuchar atentamente, la torre cayó por completo. Todos esos Creepers se formaron alrededor mío, por lo que no me dejaban escapar. Solo lograba empujar a uno, y otros dos llegaban de atrás a atacarme. Usé lo único que me quedaba. La espada. Mientras me estaban atacando los golpeaba, logré empujar a uno a la lava, el cual gritó más fuerte por el dolor. Intenté lo que pude para intentar derrotarlos, pero inevitablemente, me mataron. Mientras salía la pantalla de juego terminado, con la pantalla roja, entre tantos gritos de los Creepers, desde el fondo se pudo ver como uno de los Creepers inofensivos volteó su mirada, y dijo algo que apenas pude distinguir. Había dicho gracias. El juego regresó al menú principal, y mi mundo había desaparecido. Ya tenía suficiente. No volví a iniciar el juego de nuevo por un tiempo. Han pasado unos meses. Todavía sigo sin abrir el juego, a no ser que consiga a alguien para intentar que vuelva a ocurrir lo de antes. He investigado si se trataba de algún mob. Cualquier cosa. Nada. Pero, después de ver tantas teorías de que si el juego tiene alguna clase de historia, puedo formular la mía, aunque no tengo todas las ganas de comprobarlo. Los monstruos del juego, sobre todo los zombies y esqueletos, ¿alguna vez fueron humanos? ¿Qué ocurrió con la especie de Steve? ¿Los Creepers que me salieron a mí, tenían alguna razón para no explotar? Tal vez esa clase de Creepers transformaron a todos los humanos en monstruos, no solo zombies y esqueletos, sino hasta endermans, para mantarlos a la superficie y que les traigan carne tanto de humanos como animales. Y en alguna clase de castigo, si no traían comida, eran devorados por incompetencia. Los Creepers que todos conocemos solo son esa clase que aunque le cueste la vida, sale a la superficie a buscar alimento. Quizás el momento en el que bajé a la cueva, ya estaba escaseando la comida. Eso explicaría por qué las arañas y zombies salían corriendo. Ellos sabían el destino que les esperaba, y solo querían salvarse. El enderman que había derrumbado mi torre seguramente lo hizo con el único propósito de que no fuera devorado por ellos. También respondería el por qué habían unos Creepers lastimados y mordidos. Aplicaban canibalismo. La curiosidad me invade algunas noches, queriendo regresar para comprobar mi teoría. Pero siempre me niego. Lo único que retumba en mi cabeza al pensar en el juego, es ese Creeper, que me agradeció. Gracias a mí, él no fue devorado. Por el momento.